El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego lo buscó para llegar a un arreglo en el tema del pago de impuestos, que debe alzar, pero el presidente únicamente aceptó hacerle una propuesta legal para reducir su deuda fiscal, calculado entre 22.000 y 24.000 millones de pesos de deuda. El presidente de México dijo, no estoy aquí para pelearme o condonar impuestos, sino para defender el interés de la gente, los intereses del pueblo. El presupuesto no es dinero del gobierno, sino del pueblo. Ese dinero va a servir para la educación, para las carreteras, las obras en sí, para el desarrollo del país. Hace unos días el multimillonario Ricardo Salinas Pliego buscó al presidente para ver si puede ayudarlo con el pago de impuestos o para ver cómo se llegaba a un acuerdo. Es claro que la deuda del multimillonario viene de tiempo atrás, desde el periodo de Vicente Fox, fue cuando al empresario le condonaron los impuestos y desde ahí, con el paso de los años, la deuda fue creciendo hasta ser impagable. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para ayudar al multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dio instrucciones a los titulares del SAT para hacerle una revisión minuciosa y ver qué tanto se le puede rebajar su deuda. Después de varios días de revisión, el presidente de México, ideó un plan para presentarle a Ricardo Salinas Pliego, y fue cuando el tío Richie no aceptó la propuesta del presidente. El presidente López Obrador reveló que le iba a descontar 8 mil millones de pesos si el empresario pagaba todos sus impuestos. Pero al parecer, Ricardo Salinas Pliego quería que le perdonaran la deuda y al no conseguir lo que buscaba, decidió no aceptar la propuesta del presidente. El problema va a seguir y el aumento de la deuda seguirá creciendo, por lo que ahora seguirá el Poder Judicial el que resuelva el caso. En efecto es mi amigo Ricardo, pero tenemos, como ha quedado de manifiesto, posturas políticas e ideológicas distintas. También esto es consustancial a la democracia, no puede haber un pensamiento único. Entonces, en el asunto del pago de impuestos, nosotros hicimos el compromiso con el pueblo de no permitir privilegios fiscales, de combatir la evasión fiscal y de que no era justo el que todos paguen impuestos y que los de arriba no paguen. Porque un campesino pobre paga impuestos, porque las mercancías que compra, ahí va a incluir un impuesto y un obrero también y un profesional lo mismo. Es más, pagan más impuestos los obreros que los empresarios, mientras los de arriba no pagaban, porque hasta en el supuesto de que pagaran todos impuestos, que además todos pagan, todos pagamos, porque el IVA es parejo, no pagaban solo alimentos y medicamentos. Imagínense las grandes corporaciones, no pagaban, y cuando pagaban se les devolvía, porque había condonación de impuestos. Entonces dijimos, no, esto es injusto. Pero además no vamos a aumentar los impuestos, no necesitamos aumentar los impuestos, es cosa de que paguen los impuestos quienes ahora tienen el privilegio de no pagar los impuestos. Se terminan esos privilegios y va a haber recaudación. Entonces, Ricardo trae su empresa, pues, un adeudo con el SAT desde la época de Fox. O sea, no es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces, han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto y pasa de una instancia a otra y en algunos casos ya han habido fallos. Pero de toda la cantidad lo que fallaron fueron 2 mil 500 millones aproximadamente y ya lo pagaron. Pero falta la mayor parte que, de acuerdo al SAT, llega con recargos e intereses acerca de 22, 24 mil millones de pesos, entre 20 y 25 mil millones. Entonces, ni para él ni para nosotros es conveniente que esto se convierta en un motivo de pleito. porque, pues, yo no estoy aquí para pelearme. Yo estoy aquí para defender el interés de la gente, los intereses del pueblo. porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, que se utiliza para las becas, que se utiliza para la educación pública, para la salud, para las carreteras, para las obras, para el desarrollo del país. Entonces, nos reunimos hace relativamente poco, porque él me buscó cómo se llegaba a un acuerdo. Yo dije, sí, ya se había visto. Les digo que viene de Fox. ¿Quién estuvo después de Fox? Calderón. ¿Luego? Peña. Peña. ¿Sí? No es de nosotros. O sea, no surgió con nuestro gobierno. Entonces, se fue acumulando, acumulando, acumulando. Y han hecho no sé cuántas auditorías. Llegó el expediente hasta la Corte. Y este que fue presidente de la Corte, señor ministro Aguilar, guardó el expediente casi un año. También con la idea de que pase el tiempo. Como se denunció, lo tuvo que sacar. Incluso perdió la votación en la Corte. Y lo mandaron a un juzgado de distrito. Y allá en ese juzgado de distrito también querían darle carpetazo y dos ministros contra uno se opusieron. Y ahí está el expediente. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, me busca a Ricardo y le digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa. De nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar. ¿De cuánto podía hacer la quita legal? Porque no se puede hacer una quita ilegal. Imagínense la responsabilidad. De todas maneras, la quita era importante. Creo que de 8 mil millones, tenía que pagar 14, algo así. Ese era el acuerdo. Ese era el acuerdo. No el acuerdo. A lo que nosotros llegamos, es decir, bueno, hasta aquí se puede legalmente con tal de llegar a un acuerdo. De todas maneras, yo tenía aquí que venir con ustedes a decirles a ustedes, que son los que le transmiten la información al pueblo y al pueblo de manera directa. De todo lo que estaba en juicio, se consideró de que estos recargos y esto y esto se podía quitar para que se pagara esta cantidad. Yo dije, lo asumo, lo asumo, porque tengo mi conciencia tranquila. Claro que ya sabía lo que iban a decir mis adversarios, los mismos amigos o compañeros de clase, me refiero no de la escuela, sino de clase social, de Ricardo. Es decir, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Por qué se les redujo tanto? Pero tomé la decisión de decir, propónganle y lo asumo. Y no quiso. Entonces, ¿quién va a resolver ahora? Pues el Poder Judicial. De todas maneras, tenía que resolver el Poder Judicial, porque si se llegaba al acuerdo, lo tenía que autorizar el Poder Judicial. Pero se le iba a consultar al Poder Judicial porque ya se llegó a un acuerdo, lo consideran ustedes legal. Ese iba a ser el procedimiento. Pero como no acepta, ¿a quién le corresponde resolver ahora? Pues al Poder Judicial. Por entero. ¿Mande? ¿Se recibe el acuerdo? ¿Se recibe el acuerdo? ¿Se le cobraría todo? No, ya nosotros continuamos dándole seguimiento al juicio sobre la base del expediente. Si el juez dice, en efecto, esto se le puede quitar, se le quita, pero ya el juez, ya nosotros, ya cumplimos. ¿Mande? ¿Mande? ¿Mande la respuesta del acuerdo? No, ya nosotros, es que no se aceptó. ¿Sí? Entonces, yo iba a asumir eso, pública, políticamente, pero ya no. Ahora es un poder ajeno, porque me cuesta trabajo decir independiente. El que va a resolver, pero que se va a resolver, se tiene que resolver. En estos seis meses que me faltan, que podría ser, porque ni modo que van a tardar tanto los magistrados en resolver, o en el próximo gobierno, pero se tiene que resolver. No, sencillamente que no aceptar. Bueno, pues yo pienso. Pues yo pienso. Entonces, ya no es un asunto de pleito, ¿sí? Yo lo considero mi amigo, nada más que cuando nombré el consejo asesor, a todos les dije, y hay constancia, testigos. Les dije, me van a ayudar, pero me van a entender, también, de que yo represento al pueblo de México, y yo no puedo hacerle el favor a nadie. Pero se los dije, y hay testigos. Si, te voy a sentir mejor, Dios. Adiós. Subtitulado por Daniel Pana Chiaild, Gracias por ver el video.